Porque mejor no te calmas si en lo suyo te concentras Ya sabes que tengo fama de que ando con muchas viejas Nunca te fallo en la cama, o sea dime para que te quejas Dicen que andaba piteando en mi tronca con cerveza Que me vieron abrazado de una plebita bien buena Y te me andas preocupando porque hay varias morenas y güeras Tengo varias enlistadas y unas que ya están girando Soy sedental pa' las damas, me llueven parrandas diario No quiero verte enojada cuando lleguen mis toqueando Dile que no escuchas nada y aparte que ciega te estás quedando Cuando laves las camisas no las miras ni las vuelas Porque casi estoy seguro que te llevará sorpresas De lápiz labial manchadas y treinado el perfume de viejas En la casa bien portado, tú ya lo sabes mi vida Pero me transformo en diablo viendo en la calle plebitas No respondo de mis actos que la carne es débil y canija Tengo varias enlistadas y unas que ya están girando Soy sedental pa' las damas, me llueven parrandas diario No quiero verte enojada cuando lleguen mis toqueando Dile que no escuchas nada y aparte que ciega te estás quedando No quiero verte enojado creo que ciega te estás quedando